Hemos estado conversando la semana pasada y le he pedido encarecidamente que levanten la medida para quienes intentan conversar y dialogar, tienen que, es decir, cuando usted está en guerra y quiere hacer la paz, tiene que bajar las armas y sentarse a conversar. Ellos tienen que hacer lo mismo. Para seguir conversando, tienen que levantar la medida de fuerza. El ministro, por otra parte, lo cambio de tema, ha estado participando en una reunión de ministros en Santiago del Estero la semana pasada. ¿Cuáles han sido los alcances de esa reunión? Bueno, fundamentalmente, nosotros nos reunimos una vez al mes en alguna provincia del país, todos los ministros de salud con el ministro de salud de la Nación y su equipo de trabajo. Esta vez ha sido para valorar el tema de Chagas, a ver cómo estamos. Dos días antes han estado trabajando ya el personal capacitado del ministerio de salud de la provincia y después evaluamos lo que ha sido el dengue en el país. Y cómo nos ha ido con la gripe A. Bueno, hemos recibido, orgullosos por eso, hemos recibido las felicitaciones que corresponden a una provincia que ha hecho mucho esfuerzo, no tan solo el sector salud, sino distintos gestamentos oficiales y en especial la población. Ha entendido que el dengue no llegó para quedarse en Catamarca, que si nosotros hacíamos un sacrificio, todos los vecinos lo podíamos erradicar. Así fue.